¿Dime si me saqué una risa? Que nos pelamos. ¿Ha salido ese? ¿Cómo permiso? Yo soy un ator coño. Dale a banda. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esa es una mierda. Haciendo su video. Muy ratatá. Y mamel arreglándolo. Y mamel arreglándolo. Gracias por ver el video.